Felicidades el año pasado bueno, este año yo perdí mi mamá, mi papá en el periodo de un mes y medio y este premio es para ellos porque eso es lo único que tengo en mi cabeza gracias muchísimas gracias dedicado a nuestra familia en especial a mi papá que no está a los padres de Ramón que tampoco se encuentran físicamente con nosotros pero a todos los que han hecho posible este disco y sobre todo a mi propio primo Ramón por haber producido esta obra después de más de 30 años tocando juntos sin haber grabado y eso es un regalo para nosotros mismos y para ustedes de todo corazón gracias